Corea del Norte ha lanzado más de 100 cohetes al mar este lunes, informa la agencia Yonab. Los cohetes, lanzados hacia el mar de Japón, cayeron dentro de las aguas territoriales de Corea del Norte, informó la agencia Yodo. Los lanzamientos se realizaron un día después de que Pyongyang disparara dos misiles balísticos hacia el mar desde su costa oriental como última serie de pruebas del país. Pyongyang realiza este tipo de lanzamientos de manera periódica y en forma de pruebas, algo que se interpreta como una respuesta del país comunista a las sanciones, los ejercicios militares y las declaraciones hostiles de Estados Unidos y sus aliados en la región.